Buenos días, hoy martes 2 de marzo ya comenzando un nuevo mes en cuaresma y les quiero compartir aquí mi lonche de hoy, aquí tengo una tetera o kettle donde estoy hirviendo agua para hacer un cafecito, aquí tenemos unos trijoles, pues la tetera ya está haciendo su ruido de que ya está el agua para el café y aquí tengo lo que lleva el agua para el café, es un pedacito de canela así como la mitad pequeño y yo le pongo al tanteo un poquito de café, perdón y un sabor para que esté más rico vamos a preparar unos huevos en pico de gallo, yo tengo aquí 5 huevos, tengo una media cebolla grande, un jitomate grande dos chiles serranos para que esté picocito el guisado y un ramito de cilantro también le voy a agregar un pedacito de chile campana este guisado es rico, rápido, sabroso, económico bueno como ya está apillando la tetera ya le vamos a apagar y bien fácil de hacer, aquí ya hemos puesto los huevos en el plato y le he removido 2 yemas de los 5 huevos aquí tenemos ya los 2 chilitos serranos rebanados y también el chile campana rebanado y esto es lo primero que vamos a freír en el aceite porque tarda un poquito más para cocinarse pues ahí están ya los chilitos friéndose pues ya están un poco de frito los chilitos entonces ahora le vamos a agregar la cebolla rebanada pues ya le hemos agregado la cebolla y ahora vamos a esperar que se cocine un poco a esto se le agrega sal al gusto aquí el huevo yo le quité las 3 yemas de los 5 huevos pero eso es opcional cada quien puede dejar todas las yemas o no pues ya que está un poco frita la cebolla también enseguida le toca el jitomate a que se cocine un poco y mientras de que se cocinan un poco más el jitomate también vamos a hacer nuestro cafecito mmmm más o menos al tanteo le he agregado a mi vaso como una cucharita pequeña de café entonces ahora le vamos a agregar el agua el agua de canela agua hervida en canela que también tiene un color muy lindo la canela por último le vamos a agregar la crema para que le de un sabor más delicioso ya le meneé un poco con la cuchara y pues ahí está el café delicioso y listo para tomarlo ahora también pues ya están más cocinados los verduritas y vamos a agregarle el huevo que ya he batido mi siente es que mi siente es mi herido hay muy poca carretera a tanto de pío que tiene una fiesta lo que no lo causa la ropa ya la vemos en la cama yo se los papas eso se trata va a ser más fuerte lo que no se trata cuando vivimos sinceramente la historia siempre no le dejan con color el amor con el sabor para cuidar con amor luego cuando se cocine el huevo un poco más le voy a agregar el cilantro pues miren que bonito se ve y ya está el huevo cocinado entonces ya le vamos a agregar el cilantro y bien bien ricos que son este este guisado de huevo y son rápidos fáciles económico también bien bonito color que tienen ahí está el guisado de huevo con pico de gallo gustan bueno esperemos que estén pasando feliz paresma a todo mundo muchas bendiciones para todas las personas que miran estos videos y hasta pronto y hasta pronto